Arrancaremos entonces. Bueno, les agradecemos a todos. Buenas noches, familia, actividad física, deportes. Hoy tenemos una nueva conferencia, importante si bien es cierto, porque tiene mucho que ver con el proceso de entrenamiento y de preparación de los atletas que luego tienen que competir en el fútbol. Para esta noche tenemos a Leandro Villarín Liño, que sin lugar a dudas es un profesional conocido porque hemos estado asistiendo a diferentes eventos y hemos podido apreciar de su alta capacidad científica y técnica y los grandes conocimientos que tiene en lo que a las nuevas tendencias del entrenamiento conciente. Él estudió en la Universidad Nacional de la Matanza, en la carrera de licenciatura en Educación Física, por lo tanto tiene una licenciatura en el contexto. En el plano laboral, académicamente hablando, ha sido docente, instructor en diferentes entidades, universidades que tienen que ver con desarrollo de relaciones humanas especializadas en el contexto de la actividad física, el deporte y también de forma clara y precisa en el fútbol. Habría que decir, por otra parte, que en el plano laboral él trabajó en diferentes clubes de Bolivia, Argentina y otros contextos también dentro de Sudamérica. Por ejemplo, trabajó en el club deportivo Morón, de la primera división, otros clubes donde también se destacó el mismo club, Pélez Sárgil, Quilmes, Almirante Brown, Ferrocarril Oeste, un club muy conocido por todos nosotros, porque un jugador destacado estuvo por allá hace años, que se llama Miguel Aguilar, con quien estaba conversando algunos años atrás y siempre comenta muy bien de ese club. Seguramente tiene algunas características que la diferencian respecto a otros clubes. Luego estuvo 2018 en Blooming, ahí donde estaba aplicando diferentes instrumentos y también hemos tenido la oportunidad de leer algunos artículos científicos que él construyó. Y bueno, pues para este año está previsto que tendría que estar ya en la altura trabajando con D. Stronger, es otro club importante. Por lo tanto, Leandro, te agradecemos por aceptar la invitación y ojalá esta noche sea agradable y grato para todos nosotros. Y así podemos compartir e intercambiar ideas, informaciones que de una u otra forma nos puedan alimentar para luego esos conocimientos poderlos aplicar en el campo laboral. De eso se trata. Así que te paso el micrófono para que puedas explayarte. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Es un gusto para mí poder estar presente y aportar desde el lugar de por ahí haber tenido esa posibilidad de aplicar la tecnología, que todos sabemos que la tecnología es muy costosa y muchas veces no está al alcance. Entonces creo que es bueno esto, ya que tuve la posibilidad de utilizarla, aplicarla, poder compartirla con la gente que tal vez al momento nunca pudo ver de qué se trata este mundo que es tan lindo. La realidad yo lo que pienso sobre la tecnología es que tiene que ser una herramienta que me brinde información válida y que me permita orientar los procesos de entrenamiento y tener presente más que nada si lo que uno propone como profesor, como preparador físico, está direccionado hacia esa mejora que nosotros queremos conseguir. Entonces, me pareció, cuando Juan me propuso esta temática, me pareció interesante, más allá de que tal vez muchos nunca hayan tenido la posibilidad de tener un GPS, me pareció bien esto de aportarles algunos datos, producto de mi intervención en campo con este tipo de tecnología. Así que, ya agradecido a Juan y a todos ustedes para escucharme, y bueno, esperemos poder sacarle provecho a todo esto. Como mencionó Juan, la idea es hablar un poco de la macroestructura de una pretemporada de fútbol profesional. O sea, estamos hablando ya de un deporte profesional en donde tenemos que ya focalizarnos, en donde tenemos al jugador disponible, ¿sí?, para hacer las intervenciones que nosotros consideremos que son las adecuadas. Por lo tanto, esto lista mucho de lo que es el deporte amateur, ¿no?, o semi-profesional. Entonces, bueno, ya poniendo un poquito el contexto de este, decimos que el mayor interrogante que siempre se nos presenta es cuánto, cuánto nosotros tenemos que trabajar, ¿sí?, en este periodo, ¿sí?, para lograr esas mejoras que nosotros queremos conseguir. El cuánto en una pretemporada es la pregunta que siempre me hacen la mayoría de los profes. ¿Qué volumen de entrenamiento? ¿Qué volumen de intensidad? Bien, eso es lo que yo les voy a presentar desde una propuesta personal, es una propuesta mía, producto de dos años de intervención, producto de cuatro pretemporadas, en donde producto de cuatro pretemporadas monitoreadas, en donde en función de eso yo saqué mis conclusiones, ¿sí?, de qué sería lo más efectivo en cuanto a volúmenes, en cuanto a intensidades, ¿sí?, para conseguir lo que yo busqué desde ese momento que me planteé el inicio de un periodo de trabajo. Tenemos que entender que cada pretemporada, cada contexto, cada plantel, cada cuerpo técnico es un mundo, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que voy a agrandar son lineamientos, ¿sí?, lineamientos que a cualquier profesional de los que está trabajando en fútbol profesional puede llegar a tomar y a adaptar en función de su equipo, de su club, ¿sí?, y de su realidad dentro de su plantel que comande. Y acá cito una frase de Gustavo Metral, que es un fisiólogo argentino que trabaja muchísimo con tecnología, su mujer es biomecánica, es un tipo que está formado en muchas, en el área biológica, está muy, 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 muy empapado, y él dice que pensar en la pretemporada, se realiza una base física para todo el año de competencia, es solo una expresión de deseo que no complica solo el rendimiento físico, sino que pone en riesgo la salud de ese jugador, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros con la pretemporada no vamos a hacer esa famosa base que después nos va a sostener todo el año en la intensidad que nosotros queremos. La pretemporada es parte importante dentro de un proceso de entrenamiento, ¿sí? Que es algo importante, ¿sí?, pero no creamos que es lo más importante. Generalmente a los jugadores de fútbol en esos periodos nosotros los tenemos asiduos a recibir tareas, ¿sí?, que quieren recibir, que quieren hacer, que no se quieren perder una sesión, ¿sí?, cuando muchas veces nosotros tenemos que tener el criterio y el sentido común y acercarnos a ese jugador y si hay alguna molestia, si hay alguna sobrecarga, porque en un plantel con muchas individualidades estas cosas pueden pasar, la adaptación es distinta a las tareas que se proponen en todos los jugadores. Entonces, concientizarlo de que muchas veces es mejor perder una sesión, dos sesiones, ¿sí?, que esa pretemporada nos va a servir, pero que después lo que va a servir y lo que nos va a sostener es lo que hagamos nosotros durante toda la temporada. Los estímulos que propongamos, la cantidad de competiciones que me toque a mí como jugador, ¿sí?, competir, salir al campo de juego, lo que más entreno y más ritmo da es esa competencia misma. El jugador cuando empieza a competir empieza a ganar ese estado de forma, ¿sí?, que no te lo da ningún otro tipo de actividad por mejor diseñada que esté. Entonces, ahí hay un desafío también, nosotros los profesionales, cuando tenemos jugadores que no compiten, ¿qué tipo de tareas dosificamos?, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos un poquito de esta parte introductoria, tenemos que tener presente que siempre se nos van a presentar distintos escenarios para poder intervenir. Un escenario puede ser llevar como nuevo profe a un plantel y desconocer el nivel del grupo, ¿sí?, y tener que empezar a intervenir, ahí hay que tener mucha cautela, ¿sí?, ir muy en forma progresiva, teniendo mucho diálogo con los jugadores, tratando de recibir un buen feedback de lo que hacían, para ver cómo ir progresivamente a introducir nuestra forma de entrenamiento. Otro escenario es llevar una liga desconocida y no conocer la idiosincrasia del futbolista, sus hábitos, costumbres de entrenamiento. Bien, a mí me pasó venir de Argentina para la liga boliviana y encontrarme con que los desayunos son completamente distintos, ¿sí?, a lo que son los desayunos de allá. Allá te desayunan una galleta con un poco de queso y mermelada, acá eso prácticamente no lo desayuna ninguno, ¿sí? El desayuno va por otro lado, entonces uno tiene que tratar de administrar los tipos de alimentos dentro de sus costumbres, pero lo más sano y nutritivo posible para la sesión que van a realizar. La liga desconocida también me va a llevar a no conocer el ritmo de juego, variables que tengan que ver con intensidades dentro de esa competencia, ahora vamos a ver en otro diálogo cómo varían los patrones convictuales entre liga y liga, pero bueno, eso es importante saber y tratar de recopilar datos de las ligas, ¿sí?, cuando me toca ir a una liga que no conozco. Tener conocimiento pormenorizado del plantel producto de venir de un proceso deportivo anterior, ese puede ser otro escenario, termino mi año, sigo como cuerpo técnico, vuelvo a intervenir y ya tengo todos los datos viejos, sé a quién le cuesta esta tarea, a quién no, tengo evaluaciones, bien, ya partí con información importante. No tener conocimiento del plantel, pero sí la liga, es un paso importante, esto es lo que me estaría pasando a mí hoy en día en mi llegada de program, ya conozco las condiciones de altura, conozco el ritmo de juego porque tengo datos, ¿sí?, pero no conozco el plantel, conozco dos, tres jugadores de ese plantel. Llegar como jefe a un nuevo plantel y recibir información del cuerpo técnico saliente o por la gerencia deportiva que cuente datos de equipo a nivel institucional. Esto es lo que a mí me encantaría que suceda, ¿sí?, pero no pasa. Yo armé un sinfín de informes, generé bases de datos de todo lo que se les ocurra, evaluaciones físicas, evaluaciones de rendimiento en competencia, antecedentes de lesiones de los jugadores, y al momento de irme nadie me pidió un solo dato, porque obviamente, bueno, el fútbol tiene otras cosas, generalmente cuando uno se va, muchas veces en clubes te dejan dedos, muchas veces en clubes te dejan, no te dan la cara al momento de no renovar un contrato, entonces, ¿cómo te van a pedir esa información que uno generó? Yo no tengo problema nunca en compartirla, de hecho he pedido que se compre en computadoras, instalar todo en computadoras y que sea información de los, de institucional, pero eso no pasa y no me pasó en ningún club de todos los que estuve, de todos los que mencionó Juan, en ninguno me pasó, me fui con mi información a mi casa, por lo tanto, viene un cuerpo técnico y parte de ese. Bien, ¿cómo iniciar el proceso de armar de una pretemporada? Primero tener presente objetivos institucionales, ¿sí? ¿Qué me plantean? Clasificar a copas, salir campeón, montar entre los primeros cinco, no irme al descenso, bien, ¿cuál es el objetivo? En función de eso, ¿cuánto dura el calendario deportivo? Veo el calendario, cómo se compite, tiempo disponible desde que se presentan los jugadores hasta la primera competencia, bien, ¿cuánto voy a tener en la pretemporada? ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? ¿Cinco? Difícil cinco. En el fútbol boliviano, todas las que me tocó hacer, no tuve más de cuatro semanas de preparación. He tenido tres, cuatro como máximo. Metodología de trabajo del cuerpo técnico, ¿sí? Saber qué quiere mi técnico, cómo trabaja para ver hacia dónde oriento el entrenamiento, esa pretemporada, información de la liga en la que se compite, condición climatológica, viajes, equipos, perfil de rendimiento de la competencia, lo que les mencionaba antes, condiciones de altitud, continuidad de esas competencias, fecha FIFA, entre otros. Si estás en club de primera edición, una fecha FIFA te permite, ¿sí? un estímulo de entrenamiento importante para el resto de los jugadores, ¿sí? Porque te vas a ver que vas a tener una semana donde no compiten y podés hacer refuerzos de carga física si es que lo consideras necesario. Y la continuidad de la competencia yo la considero clave, porque si se compite, como me ha pasado acá en el fútbol boliviano, domingo, miércoles, domingo, jueves, siempre por algún problema o tema gremial, que se hace paro, se empieza tarde, el año pasado el paro cívico, se termina compitiendo muy seguido. Entonces eso también es importante saber cómo se compite, si se va a competir una vez por semana o dos veces por semana. ¿Qué número de plantilla, qué número de jugadores voy a tener en la plantilla? Infraestructura y materiales con los que voy a contar, para mí es importantísimo, ¿sí? Saber la logística, ¿sí? De lo que voy a tener para en función de eso también programar y planificar. Y cómo llegan los jugadores en el periodo transitorio, eso es clave, ¿sí? Si bien hay que darle unas semanas para que el jugador se desponecte, para que el jugador cargue nuevamente energía, ¿sí? Si bien hay que darle los niveles de testosterona, cortisol, ¿sí? El producto del estrés que genera competencia, ¿sí? Pero tengo que darle algunas tareas previas a ese inicio de la pretemporada, porque si no la van a sufrir y estoy más cerca, ¿sí? De un riesgo de lesión en esos primeros días, ¿sí? Más de, se recomienda no más de tres o cuatro semanas, ¿sí? De corte, de entrenamiento sistematizado, ¿sí? Eso obviamente también va mucho de la mano en lo que el profe programe para ese periodo transitorio. Entonces esto es muy importante también. Los distintos contextos, para que prestemos atención, pongo dos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de la Superliga Argentina, que terminó de competir el 12 de diciembre, y reinició la competencia el 24 de enero. Fíjense, 12 de diciembre deja de competir, 24 de enero empieza a competir, y los jugadores acá tienen vacaciones de diciembre a enero. Cuando retornan en promedio, los clubes retornaron el 2 de enero. Vélez en ese momento inició el 27 de diciembre, que tuvo unos líos con los jugadores, porque los que habían viajado a extranjera no se volvían, fueron más líos que beneficios, porque en definitiva entrenaron 27, 28, 29, después cortaron 30, 31 y primero, y volvieron el 2. Entonces hay que ver cuánto sentido tiene eso, en lo que podés generar con ese futbolista en esos dos o tres días, y en el malestar general que se genera en el grupo. Entonces, a nivel general fue, 2 de enero volvieron, compitieron el 24 de enero, por lo tanto tuvieron 22 días para preparar la primera competencia. Y la Liga Española, sabemos que el calendario es distinto, finalizó el torneo del 18 de mayo, inició el 16 de agosto, los clubes retornaron promedio el 8 de julio, y vuelven a competir el 17 de agosto. Miren, prácticamente duplican los días que tienen de preparación previa a esa primera competencia. Y acá, por ejemplo, pongo un caso particular del Real Madrid, de Barcelona hizo lo mismo. El Real Madrid, miren, cómo recorrieron kilómetros viajando durante esa pretemporada. Disputó 7 amistosos previos desde el 20 de julio al 11 de agosto en Estados Unidos. Alemania e Italia. La cantidad de kilómetros que viajaron, porque hicieron Canadá, base de pretemporada, competencia en Estados Unidos, dos o tres competencias, se fueron a Alemania, jugaron un torneo, se fueron a Italia, jugaron una serie de amistosos, volvieron a Estados Unidos para después sacarle a competir. En definitiva, ¿cuánto tiempo me lleva eso de viaje y me saca de horas de entrenamiento o de descanso del entrenamiento? Ahora, miren esto, lo que les mencionaba con cuestión a la logística, por lo importante que es para una pretemporada. Acá, en el torneo español, Messi menciona que la pretemporada no ha ayudado, en realidad, esto lo dice Piqué, que producto de una lesión de Messi, él dice que la pretemporada no los ayudó. ¿Por qué? Porque tuvieron muchísimos kilómetros de viaje entre Asia y América, y menciona 37.313 kilómetros en 28 días. Esto está sacado de fuentes de diarios españoles, y obvio que Messi no viajó en esos partidos. ¿Pero qué pasó? Se lesionó a la vuelta de las vacaciones, tuvo la mala suerte, pero ¿qué hacen? ¿Cuál es la tendencia? Hacer causa-efecto. Porque viajamos mucho, pasó esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, preparado físico, de ese tipo de cosas, y tratar de, de que si somos los conductores de este grupo, y tenemos que armar esta logística, tratar de evitarlo. Sabemos que en España, ingresa muchísima plata en Europa, por todo este tipo de amistosos, o sea, la pretemporada para ellos, tendría un índole económico, un ingreso económico altísimo, entonces ellos también lo ven desde ese lado, porque después hay que bancar las plantillas que tienen. Entonces, yo considero la pretemporada como un gran momento para que el preparado físico y el cuerpo técnico no se le escape nada, ¿sí? Porque cualquier circunstancia negativa pasará factura, tenga o no tenga nada que ver con lo que se realizó. Acá miren, esta es mi tesis de licenciatura, dos años de estudio en el fútbol argentino, en primera edición, analizaba el rival, el equipo mío, y analizaba el rival con un sistema de traqueo por medio de cámaras, de lentes ópticos. Y lo que podía obtener son datos de los dos equipos, ver cómo se comparaba la prestación física de mi equipo contra la del equipo rival. Para dar mi tesis de la licenciatura, ¿qué hice? Hago una gran base de datos con todos los equipos del fútbol argentino de esos dos años, y todos los jugadores, y procesé datos por puesta. Bueno, acá, si ustedes tienen que ir a trabajar al fútbol argentino, ya tienen una referencia para conocer un poco los perfiles de rendimiento promedio, ¿sí? Del defensor central, del lateral, del volante central, del volante externo, del ofensivo, y del delantero, ¿sí? Esto es, cuánto corren en volumen total, cuánto corren a alta intensidad, un dato que me interesa y mucho, y cuánto corren a sprint. El más menos corresponde a, puede hacer 285 más 119, o 285 menos 119. Esos son los desvíos, ¿sí? cómo se mueve esa media, el 285 para arriba o para abajo, según el puesto, obviamente, cómo juega el técnico. Bien, acá miren, logré hacer una comparación, esto lo hice a fin del 2018, por ahí podría actualizar este cuadrito, y ya serían distintos los números, pero no van a variar mucho, ¿sí? Los metros de alta intensidad de la Lía Boliviana, 1200 metros, en sprint 172, en volumen total, 976. En cantidad de sprints, 9,6. Para entrar en contexto, 1200 metros a alta intensidad, quiere decir que el jugador corre a más de 16 kilómetros por hora. En sprint, es que el jugador corre a más de 24 kilómetros por hora. El metro de uno en total, quiere decir cuánto recorrió en los 90 minutos, y en cantidad de sprint, quiere decir cuántas veces el jugador se movió de arriba de 24 kilómetros por hora, y sostuvo ese gesto en un segundo. Si alcanzó 24 kilómetros por hora, y no lo sostuvo en un segundo, no se considera una acción de sprint. Ahora, si alcanzó 24 kilómetros por hora, y lo sostiene en un segundo, dos segundos, tres segundos, ya se considera una sprint. Así se lee este cuadro. Como pueden ver, la Superlía Argentina es la que presenta mayor intensidad, mayor sprint, mayor volumen, y mayor cantidad de opciones. ¿Sí? Bien, consideraciones relevantes en la pretemporada. ¿Sí? Hay muchas variantes que pueden seguir en la frecuencia de lesiones, y tienen un vínculo entre ellas. Para poder reducirlas, tenemos que conocer estos factores que menciona Coles. ¿Sí? Y se controla el incremento gradual de las cargas para adaptar a los jugadores a un nivel similar a lo que serán exigidos a la competición, evitando exposición de picos muy agresivos de carga para reducir riesgos en este periodo. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo acá, por ejemplo, es lo mismo, entrenar, ¿sí? A un volante central o un volante externo, ¿sí? En volumen, que corre 2.300 metros en partido, que a un central quiere hacerle correr eso por entrenamiento. Sería, ¿sí? Una mala dosificación de carga y no apuntar a la especificidad. Comprobar que el jugador es capaz de utilizar sus capacidades en el juego en forma segura y eficiente. Trabajo sobre la motricidad y la capacidad de movimiento en los primeros días del retorno a la actividad. Primero día del retorno a la actividad, cuando empiezo la pretemporada, ¿sí? Movilidad articular, ¿sí? Trabajar sobre los patrones de la marcha, reeducar esos patrones, no ponerlo a hacer fútbol ese primer día, ¿sí? Es una locura someterlo a ese tipo de esfuerzo. Ir en forma progresiva, ¿sí? Diseño de planes individuales apuntados a la prevención teniendo presente antecedentes de los sujetos, déficit asociados a movilidad, estabilidad, control motor, habilidades motoras específicas y fuerza en los futbolistas, ¿sí? Todo esto, todo lo que yo menciono acá son todas cosas que yo hago, ¿sí? No son cosas que se mencionan y después no se hacen. Armado de microcesiones 15 o 20 minutos antes del entrenamiento serían para alguno que tenga alguna patología puntual o necesite mejorar algo o tenga algún riesgo de lesión producto de alguna intervención, un ligamento cruzado, algo, bien, se les pide que realicen determinados ejercicios, pueden ser antes del entrenamiento, pueden ser después del entrenamiento, ¿sí? La idea es reforzar ese, tal vez, es la bien débil de ese jugador. Criterios para nuestros entrenamientos, progresión, ¿sí? Esto, como profes seguramente ya lo conocen, periodización, cargas progresivas en periodos que permitan lograr adaptaciones deseadas, ¿sí? Un estímulo de una carga no me va a significar que ya me adapté si no se sostiene en el tiempo, ¿sí? Progresión, ir de lo simple a lo complejo, ¿sí? De lo general a lo especial. Si planteo un ejercicio de fuerza y no sale, busco el ejercicio anterior, un poco más simple para que lo pueda ejecutar y le salga bien, para después pasar a ese que quiero realizar. Individualización, control pormenorizado del volumen, intensidad, densidad de las tareas, ¿sí? O ejercicios dentro de las sesiones, apuntado a capacidades individuales, producto de evaluaciones y requerimientos específicos por puesto. Para esto hay datos de referencia, ¿sí? Ya empiezo a conocer, yo acá pude hacer los míos de referencias por puesto para el fútbol italiano. Variabilidad y adaptación de la carga de trabajo. Tener presente que la frecuencia de entrenamientos y cualquier modificación en volumen, estas tres áreas son importantísimas, cualquier cosa que modifique en volumen, intensidad o densidad va a generar un cambio a esa carga de entrenamiento que estoy planteando, ¿sí? Por lo tanto va a modificar esa percepción que tiene el sujeto a la tarea que yo le planteé. Entonces, tener presente esto antes de generar grandes cambios, grandes cambios, que cualquier modificación de estas cositas dirige volumen, intensidad y densidad va a hacer que la carga ya se sienta distinta. A la hora de intervenir, establecer prioridades. ¿Por qué digo esto? El fútbol profesional no tiene tiempos, no te da tiempo, ¿sí? Perdiste tres partidos, estás afuera, pero sí que no es el resultado. Por eso, yo planteo que dentro de un plantel vamos a tener distintos tipos de realidades. Vamos a tener jugadores que están en el plantel para empezar a sumar roces y experiencia profesional. Por lo tanto, con esos chicos, voy a tener muchísimo tiempo para hacer progresiones estables de tipo metodológicas en donde yo pueda enseñar un ejercicio, que ese chico se adapte a ese ejercicio y darle una progresión más lenta de lo que estoy haciendo o tal vez trabajar periodos de fuerza con ese chico que generalmente no se hace, fuerzas más vinculadas a la fuerza maximal que no se hace porque no podés estimular a jugar en fuerza máxima, cuando después te tiene que competir el fin de semana, por lo que te deja en sensación muscular ese tipo de entrenamiento y que le vas a perder esa capacidad de frescura del jugador para esa competencia. Pero sí podés hacerlo con chicos juveniles que se van sumando al plantel, reforzar con trabajos en doble turno, acá está Ferrufino que lo estuve en Blooming, él estaba citado obligatoriamente los dos días de concentración y trabajaba la parte de fuerza conmigo aparte. Bueno, esas cosas, los chicos, los juveniles, te dan muchísimo más tiempo para intervenir. A los jugadores profesionales que necesitas tener para el domingo ya en etapas competitivas, necesitas darle el ejercicio que mejor les salga, mejor ejecuten y que más los optimicen. Bien, en el inicio de pretemporada, ¿qué es lo que se hace? Un relevamiento antecedente de lesiones que se pide al área médica para saber con qué me encuentro, control antropomético, área médica y área nutricional, evaluaciones funcionales que generalmente yo las hago en conjunto con el ginesiólogo, ejercicios derivados del FMS, análisis funcional del movimiento, bien, empezamos a detectar eslabones débiles en esos sujetos y después empezar a atacarlos, si es fuerza, si es estabilidad, si es falta de movilidad, evaluaciones médicas que corresponden al cuerpo médico tiene que ver con todo el laboratorio y todo ese tipo de evaluaciones que se necesitan previo a la competencia del alto rendimiento, generalmente se hacen una al año o por ahí nosotros hacíamos a principio de año y a mitad de año. Y evaluaciones de rendimiento que tienen que ver con fuerza, resistencia y evaluación. La macroestructura y la protemporada de acá viene por ahí lo bien interesante, esto es una propuesta que yo hago que no está en ningún lado pero a mí me resultó interesante hacer la cantidad de datos que tengo y las conclusiones que uno va sacando. Esto es un criterio decisional que yo tomo, yo tomo y pienso que tenemos que preparar en este contexto el contexto del fútbol de Bolivia al futbolista el desarrollo de sus capacidades físico-técnicas teniendo en cuenta diferencias individuales para la competencia basada en el peor escenario volumen competitivo dentro de un microciclo. ¿Esto qué quiere decir? Presten atención, para que si entendemos esto entendemos todo lo que viene. Yo hablo de peor escenario volumen, peor escenario volumen competitivo dentro de un microciclo. Toda esta frase la entera. ¿Y por qué les digo? Porque acá en Bolivia van a competir generalmente dos veces por semana. Si compiten dos veces por semana la carga de competencia es altísima. Y aparte van a tener días en el medio en donde además de recuperar vuelven a entrenar. Entonces yo ¿qué es lo que hago? Trato de optimizar a mi jugador pensando en esos volúmenes que después el jugador va a tener que soportar cuando inicie la competencia ¿sí? Para que los pueda tolerar de la mejor manera y pueda llegar a esas competencias en su mejor forma física posible. Entonces ¿yo qué es lo que hice? ¿sí? Tomé como referencia las dos competencias ¿sí? dos competencias dos promedios generales que tengo de competencia y cómo son los días previos a esas dos competencias ¿sí? Tomé una semana modelo o varias en definitiva varias semanas modelo que tuve así y fui analizando los efectos de lo que íbamos haciendo cuando competíamos dos veces y cómo era visualmente y con datos de GPS la prestación física de los jugadores en esa competencia. Producto de esas semanas que yo las llamaba semanas efectivas o semanas saludables ¿por qué? porque veíamos que no había jugadores lesionados ante dos competencias seguidas veíamos que el jugador remitía que llegaba alguien a competir bien entonces ese volumen de esa semana o de promedio de todas esas semanas que tuve de ese tipo ¿sí? los procesé y viendo lo que les presento ahora después de esta diapia ¿sí? acá tenemos pensando una pretemporada de cuatro semanas la primera semana lo fue con volumen fuerza y un poco menos ya llegando al fin de la semana en la alta intensidad mediante tareas continuas variables intervalados y reducidos ¿sí? en espacios menores a 100 metros cuadrados de interacción individual por jugador en la semana dos hago foco en volumen nuevamente pero ya le doy más importancia a la alta intensidad sigue teniendo protagonismo la fuerza pero empiezo a introducir algunas acciones de sprint ¿sí? fíjense que en la primera semana el sprint es un gesto muy agresivo trato de sprint no se replique ¿sí? ¿cómo lo trabajo todo esto? mediante intergalados mediante intermitentes mediante reducidos de resistencia ya en espacios más amplios ¿sí? y con la introducción de algunos esfuerzos repetidos de alta intensidad la tercera semana hago foco en el sprint trabajo en la fuerza trabajo en la alta intensidad y empiezo a disminuir el volumen trabajo en sprint de reservar intermitentes de rondos reducidos mixtos ¿sí? el rondo siempre está presente ¿sí? pero acá es como que toma un poco más de protagonismo y en la cuarta semana ¿sí? semanas tipo competencia acá yo ya me digo ¿cómo son mis semanas cuando voy a competir o como quiero que sean para que esta cuarta semana lleve esa línea de entrenamiento? y le doy mucha importancia a la fuerza ¿sí? y a la alta intensidad esto fuerza y alta intensidad y sprint ¿sí? es lo que voy a sostener yo durante todo el campeonato ¿sí? siempre estimulo fuerza alta intensidad y sprint fuerza resistencia y velocidad fuerza alta intensidad resistencia sprint velocidad ¿sí? y lo manejo mediante sprint rondos y reducidos mixtos ¿sí? los brillos técnicos acá menciono que los introduzco desde el día uno esto es lo que yo les decía pegar escenario de volumen dentro de un microciclo ¿qué quiere decir? que compito dos días y que aparte entreno cinco o sea los siete días de la semana están ocupados bien miren acá yo tengo base de datos mías propia de cómo es mi semana cuando tengo dos días para prepararla y compito al tercero ¿sí? bien acá está este cuadrito ¿cómo es mi semana cuando tengo tres días y compito al cuarto? ¿sí? bien acá está mi otra semana de ese tipo estas son semanas que yo siempre cuando me quedan semanas de tres días las meto en una base de datos y después las proceso y acá se las presento a ustedes entonces y después obviamente las dos competencias una competencia y otra competencia el volumen de estos dos días son cinco mil cuarenta y dos metros ¿sí? alta intensidad trescientos setenta y dos miren que hacen muy poco en dos días esto está abocado a regenerativo y alguna tarea de equipo táctico fíjense que prácticamente no esprintan en los dos días aceleran muy poco bien pues acá lo estoy recuperando pero el técnico me dice necesito tenerlos en campo necesito parar el equipo necesito hacer movimientos bueno todo eso que necesita el técnico me lleva a esto ¿sí? a hacer esto mínimo bien competencia ¿cuánto se compite? ¿sí? ¿cuál es el promedio de mi equipo en la competencia? nueve mil setenta y cuatro metros el promedio de los 90 minutos alta intensidad promedio digamos de todos los jugadores ¿sí? estamos hablando acá siempre promedio del equipo de alta intensidad mil doscientos cuarenta y cinco de sprint ciento veintiocho de aceleraciones diecisiete RHIE quiere decir esfuerzos repetidos de alta intensidad treinta y seis les explico un poquito estas variables miren volumen ya dijimos que era alta intensidad dijimos que era arriba de dieciséis kilómetros por hora sprint dijimos que era arriba de veinticuatro ACC significa aceleraciones ¿sí? aceleraciones de alta intensidad son aceleraciones donde el jugador rompe su máxima velocidad ¿sí? en un tramo de entre cinco y diez metros bien ahí eso es una aceleración promedio hay jugadores que te realizan por ejemplo cuarenta y cinco ¿sí? ahí tenemos en la charla Juan te realiza muchísimas de estas ¿sí? es un jugador muy explosivo muy potente muy rápido bien pero esto está armado a nivel equipo ¿por qué? porque yo después voy a tomar voy a controlar a nivel equipo pero mediante un método integrado de entrenamiento en donde hay todas las tareas o la mayoría de las tareas en periodos competitivos o en este tipo de semanas cortas van en base al sistema de juego por lo tanto el defensor central es defensor central el volante por afuera es volante por fuera el delantero es delantero entonces si yo respeto esas posiciones en las tareas que planteo o esas funciones en los reducidos o sea no podemos un defensor central en un reducido delantero sigue jugando defensor bien la misma tarea va adaptando las demandas del deporte que después es lo que va a pasar en competición entonces por eso yo trabajo a nivel grupal si tuviera un dispositivo GPS para cada uno de los jugadores controlaría directamente individual pero como no está esa posibilidad es muy difícil yo tenía 19 GPS para un plantel de 36 tenés que buscar la manera y mi manera fue esta mirar a nivel grupal y siempre manejarme a nivel grupal esos son criterios de intervención bien entonces miren esto presten atención que de acá sale todo si yo sumo todos estos volúmenes todas estas altas intensidades todos estos metros de sprint toda esta cantidad de aceleraciones y todas estas acciones repetidas de alta intensidad me da esto esto es todo lo que acumulé 32 kilómetros casi semanal miren que alto esto 3.800 metros de alta intensidad 500 metros de sprint 79 aceleraciones 113 acciones repetidas de alta intensidad bien que hago con ese dato con esto que les mostré acá abajo bien trato de programar la pretemporada en función de ese peor escenario entonces parto de un volumen del 140% de esos que quiero entrenar en donde se va a incrementar la segunda semana en donde va a disminuir la tercera y en donde va a disminuir prácticamente por completo a niveles después competitivos de una vez por semana en el último microciclo que ya es el de descarga el preparatorio para esa primera competencia en la alta intensidad 175 192 fíjense cómo crece esta segunda semana vuelve a bajar 129% ¿sí? y 66% y en la en la variable de sprint miren primera semana prácticamente muy poco 17% segunda semana el 77% de ese volumen que hablamos miren la tercera semana 157% siempre trato de impactar ¿sí? en la variable que yo quiero en torno al 150 160% como para desarrollarla ¿sí? y el micro de descarga ¿sí? vuelve a bajar al 45% y acá están los volúmenes ¿sí? si quiero mirar el número miren el número digo en la primera semana tengo que programar 45 46 kilómetros totales de alta intensidad 6700 a 6800 de sprint entre 85 y 100 metros bien acá lo tengo en pues se los convertí para que quede bien bien visual ¿sí? en la segunda semana aumento un poco el volumen ya corro un poco más ¿sí? y en alta intensidad sube considerablemente y en sprint sube muchísimo más que la primera y miren acá empieza a disminuir el volumen intensidad sigue buena ¿sí? sube muchísimo el sprint y acá estoy en valores de semana de competencia bien acá miren si miramos el gráfico de barras volumen alta intensidad de sprint miren cómo se comporta ¿sí? esto es más que nada para lo visual la de alta intensidad es esta semana claramente la de volumen son estas dos esta es un poquito más alta pero que considerablemente baja en la en la pre-competitiva ¿sí? y el sprint miren cómo crece esto lo considero fundamental ¿sí? poner a sprintar a los jugadores en esa primera semana cuando vuelven a competir es un gran riesgo de lesión de la musculatura y la esquivial ¿sí? entonces el sprint hay que tener cuidado de ir en forma bien progresiva macroestructura de la pretemporada yo hice un simbolismo ¿sí? como para que sea bien de buen impacto visual la A roja carga alta la M amarilla carga media la B verde carga baja ¿sí? y planteo así miren esto se le da así primer microciclo de lunes a domingo entreno de lunes a sábado ¿sí? carga media carga media carga media alta carga media esto es el primer turno carga alta alta yo lo voy introduciendo estos últimos dos días a carga alta nunca voy a hacer dos cargas altas con menos de 24 trato de que tengamos 48 ¿sí? pero con menos de 24 horas nunca ¿sí? voy a hacer dos cargas altas por lo tanto siempre van a ver esta lógica esto es el segundo turno lo que está acá abajo si ponemos una carga alta arriba nunca va a haber una alta abajo ¿sí? si puede haber en ocasiones una media ¿sí? pero eso va a depender mucho de la tarea que propongan entonces mi dinámica es la siguiente lunes a sábado entré en la primera semana estoy abocado mucho a las evaluaciones ¿sí? miren estos segundos turnos son todos carga baja porque acá en estos segundos turnos para mostrar qué es lo que se hace son cargas en donde trabajan solamente drills técnicos de muy baja intensidad pero para que empiecen a tocar la pelota el lunes por la tarde lo entrenan porque se hace la revisión médica a todos y el sábado por la tarde se hace descanso con un domingo libre y una mañana libre del día lunes de la segunda semana para iniciar una concentración cerrada como dice acá todo lo que está encuadrado en rojo iniciando a carga media ¿sí? este lunes para empezar con una variación de carga media alta segundo turno baja media media alta segundo turno baja media alta baja alta media descanso ¿sí? sigo en pretemporada bien esta es la lógica que está armada y la semana precompetitiva ¿sí? fíjense que acá en el medio que me quedan estas tres carguitas altas yo he sido introducido en descanso ¿sí? por la tarde es el día que por ahí los libero en el turno tarde fíjense acá carga media media alta alta estos son los dos días que se llaman dentro de la periodización táctica días de adquisición ¿sí? carga media lunes generalmente trabajo la fuerza ¿sí? martes resistencia miércoles apuntado a la velocidad o puede ser según como hayan venido la semana puede ser que hayan una carga moderada iniciar con la fuerza acá la resistencia acá la velocidad acá la activación neuromuscular acá y la competencia bien esta semana va a depender de cómo la diseñen ustedes pero hay varios tipos de planificación según los modelos que utilicen de entrenamiento que me van a llevar a ordenar esta semana precompetitiva pero la idea es trabajar esta semana como después de la competir ¿sí? la correcta recuperación es la que permite la adaptación fenotípica la disminución de la fatiga y el incremento del rendimiento físico ¿sí? no matarlos por matarlos bien acá lo que les dejo es una propuesta de lo que realmente se hizo no es más que lo que se hizo ¿sí? primer semana turno mañana se nos menciona grandes rasgos ¿sí? el día lunes se evaluó una vez el día martes se hizo un test de fuerza incremental ¿sí? medido con encoder para ver valores de velocidad de desplazamiento y potencia en las ejecuciones y así determinar las cargas de entrenamiento y el día miércoles se evaluó velocidad mediante GPS con un sistema de rotación propio ¿sí? en donde voy intercambiando GPS a los jugadores y le marco líneas de salida y líneas de llegada con frenos pidiéndole que por ejemplo aceleren 5 metros y se frenen en 1 metro aceleren 10 metros y se frenen en 2 metros aceleren 15 y se frenen en 3 aceleren 20 y se frenen en 5 bien de esa manera estandarizo una prueba que yo después suelo replicarla durante las semanas competitivas cuando la semana me lo permite ¿sí? y eso me sirve de control para ver cómo se están comportando esos valores de fuerza máxima entre los jugadores ¿sí? se habla de que el mejor entrenamiento y la mejor prevención de lesión a nivel isquiotibial ¿sí? es el entrenamiento del sprint por lo tanto el sprint hay que entrenarlo ¿sí? y hay que entrenarlo en forma analítica hay que hacerlos sprintar pues yo siempre tengo este tipo de tareas en donde trato de controlar con los gps bien ¿cómo está diseñado entonces? miren acá estos días todos estos días tienen trabajo ¿sí? salvo de este día tienen trabajo carrera continua variable cierren el entrenamiento con carrera continua variable esto es una carga muy baja de entrenamiento donde empiezo a sumar de a poquito metros ¿sí? CCBB carrera continua con variación de velocidad ¿sí? y acá ya los empiezo a introducir en los intervalos y en los intermitentes acá es lo que les decía de la segunda semana en la segunda semana ¿qué es lo que hago yo? perdón segunda semana no segundo turno en el segundo turno ¿qué es lo que hice yo? yo junto con el quinesiólogo dividimos en grupos de 5, 6, 7 jugadores ¿sí? y me quedaba con un grupo yo y el resto se lo va a todo al resto del cuerpo técnico para que hagan tareas apuntadas a mejoras individuales el objetivo que la carga sea de muy baja intensidad una percepción 3 ¿sí? como máximo una carga moderada ¿sí? y que solamente se suelte y empiecen a tocar el elemento en campo y los que yo me llevaba con el quinesiólogo hacíamos todos evaluaciones funcionales que no tienen gran costo mecánico ¿sí? son más que nada de calidad de ejecución esto que ven acá arriba este cuadrito que ven acá arriba de la primera semana me habla de volumen de alta intensidad de sprint de aceleraciones y acciones repetidas de alta intensidad en primer turno y en segundo turno que me da este total ¿sí? y esto que ven acá ¿sí? me da porcentuales presten atención porcentuales de los metros realizados en ese entrenamiento de carga específica y de carga analítica entendiendo como específico cuando hay balón cuando hay interacción con el compañero cuando hay conceptos tácticos y analítico simplemente metros analíticos es ponernos a correr de un lado hacia otro en un tiempo o en un intermitente eso es analítico ponernos a sprintar bien y esto es porcentaje de tiempo que se le dedica a lo específico al analítico bien de estos metros ¿cuánto tiempo me llegó a hacerlo? el 55% de los minutos que se entrenó en todo ese microciclo bien y en lo analítico el 45% de lo que se inventó en lo analítico no solamente entran los metros en lo analítico entran los trabajos de fuerza que el jugador no se desplaza ¿sí? pero me lleva 40 minutos 45 minutos en la sesión de fuerza bien todo lo que ven acá abajo es el detalle ¿sí? de volumen alta intensidad sprint aceleraciones y acciones repetidas de alta intensidad que hicieron en la sesión ¿sí? está detallado y abajo son los minutos que duró la sesión por ejemplo la sesión de la tarde ¿sí? y acá por ejemplo las sesiones de la mañana por lo tanto está bien marcado como fueron dos turnos completamente distintos segundo el microciclo bien sigue la misma estructura pero yo empiezo a trabajar así miren me vamos a detallar en cada vez voy a tener esto para que lo analicen ustedes ¿sí? pero miren un día de fuerza un día de resistencia un día de resistencia un día de fuerza un día de resistencia un día de fuerza ¿sí? y descanso por la tarde ¿sí? miren la fuerza acá me interesa desarrollar y lo importante acá es entender un concepto que menciona González Madillo un autor de de entrenamiento de fuerza que dice que entrenar al jugador en fuerza lo podemos entrenar si queremos todos los días el tema es el carácter del esfuerzo y el carácter del esfuerzo es ¿qué cantidad de repeticiones le pedís a ese jugador cuando entrena? el jugador de fútbol tiene que entrenar a carácter de esfuerzos medios y bajos eso quiere decir que realice si puede hacer 12 repeticiones que realice entre 7 y 8 si puede hacer 12 repeticiones que realice 6 o 5 esos son carácter de esfuerzos medios o bajos carácter de esfuerzo alto es puede hacer 12 cada 11 cada 10 ¿sí? ahí no tiene que entrenar el jugador a no ser que lo que quiera mejorar sea la fuerza en valores maximales que en el fútbol como explicamos por ahí los periodos tan cortos no nos permiten estar ahí les aseguro porque lo monitoreo lo controlo que trabajando a carácter de esfuerzo medio y bajo cuando se mueven a máxima velocidad de ejecución tocan la zona de potencia y mejoran indirectamente la fuerza máxima ¿sí? con lo tanto ese tipo de entrenamiento cuando entreno a carácter de esfuerzo medio-bajo nunca a carácter maximal me permite que a las 24 horas el jugador esté recuperado de esa sesión de esfuerzos esto no lo digo yo por decir más allá de que yo lo aprecio con datos esto lo menciona búsquelo González Badillo Juan González Badillo un autor español que publicó hace poquito un libro de entrenamiento de fuerza controlado por medio del control de la velocidad de ejecución ¿sí? hoy en día la fuerza va por ahí ¿sí? los que trabajan en fútbol fuerza por velocidad de ejecución lo lento y controlado no es optimizador no sirve velocidad de ejecución sirve para fijar un movimiento aprender una técnica bien y por la tarde miren generalmente se introducen las tareas tácticas y en función de lo que se hizo a la mañana ¿sí? se va regulando todo esto táctico de baja carga táctico de carga media alta táctico de baja carga y crioterapia ¿sí? fútbol formal se hizo en tres periodos contra la reserva ¿sí? y acá un metabólico ¿por qué? porque se les va a dar libre esta carga acá seguimos con la dinámica resistencia fuerza resistencia fuerza velocidad acá empiezo a introducir sesiones de velocidad de sprint resistencia miren acá presten atención ya empiezo a bajar el volumen de series si ustedes miran acá en la segunda semana y en la primera trabajábamos en 12 series eso ya sería poder ver otra charla de cómo las armo yo yo armo series compuestas enlazadas de ejercicios acá tenemos 12 series compuestas miren acá ya empezamos a trabajar la fuerza explosiva menos series 6 series en 9 series ¿sí? empezamos a trabajar menos y por la tarde fíjense táctico baja intensidad trabajos de RCA acíclico ¿sí? trabajos de RCA acíclico con definición RCA es repetición de los sprints las acciones de sprint las acciones intensas táctico de baja intensidad ¿sí? acá tenemos otra vez otro partido 50 minutos acá este lunes de la tercera semana tenemos unos 60 minutos de fútbol ¿sí? dos partidos versus reserva nosotros puntualmente con el cuerpo técnico que estábamos de Erwin Sánchez no nos gustaba ser amistosos contra otros equipos porque siempre terminaban terminan mal ¿sí? y acá por ejemplo este día se decidió darle un día de una tarde de descanso donde pueden ir a hacerse masajes hacer hielo se pone a disposición el hielo se cierra la concentración sábado se da libre domingo se duele el lunes y se empieza a trabajar ¿sí? en lo que sería la semana tipo esto es lo que yo les mencionaba antes ¿sí? semana tipo miren protocolo de fuerza de tren superior ¿sí? generalmente el tren superior acá como ven tratamos de poner la pretemporada en los días tarde acá estamos en el segundo microciclo por la tarde tratamos de hacer estímulos de tren superior ¿sí? perdónen que vaya y vuelva pero no me quiero ir de tiempo tampoco acá por ejemplo este día lunes como se reintegran después de la pretemporada fue una pretemporada bastante exigente necesitamos descargar bien entendemos que tenemos que ir por una carga moderada ¿sí? una carga media tren superior ya todo con balón ya el analítico lo dejamos afuera solamente queda sesión de fuerza este día martes y miércoles dijimos que eran los días de adquisición y lo catalogamos como fuerza resistencia velocidad dentro de lo que sería la periodización los conceptos de la periodización táctil ¿sí? fíjense fuerza explosiva otra vez volumen bajo de series ¿sí? trato de de predominar la horizontal por medio por ejemplo de trineos de tensores bien este día a día de resistencia ¿sí? trabajo en reducidos en espacios bien amplios acá se hace una carguita de fútbol formal y se estimula la velocidad lo que les mencionaba salidas de 10 15 20 metros ¿sí? y acá se hace algún juego y un trabajo táctico previo a la competición y acá el detalle de lo que realizan los jugadores no citados una activación un rondo en juego de tres equipos un reducido en espacio bien grande en cuatro bloques por ocho minutos ¿sí? y un intermitente final esto es lo que hicieran este día los jugadores previo a esa primera competencia bien y por la tarde ya vemos que acá si alguno de los últimos que se incorpora ¿sí? porque por ahí que viene incorporando su jugador necesita hacer algún tarea aparte ¿sí? se hace por la tarde ¿sí? y los días estos que yo vi de los chicos que necesitaban para hacer los planes individuales como por ejemplo los juveniles ¿sí? realizaban esa tarea por la tarde y acá miren esto es lo que les mostré en la primera diapositiva micro uno primer turno segundo turno ¿qué volumen hace? y ¿cómo se comporta con respecto a la especificidad de la tarea en cuanto a los metros y en cuanto al tiempo invertido? miren acá interesante ¿cuántas sesiones fueron en el micro uno? diez ¿cuántos minutos totales? ochocientos treinta y dos fíjense que el segundo micro es el micro de más cantidad de sesiones y más tiempo total de entrenamiento y después baja a diez sesiones y después baja a cinco sesiones bien esto para que lo miren después lo pueden mirar tranquilos y miren acá gráfico de barras el celeste es porcentaje de metro en especificidad de tarea lo naranja es porcentaje en metro en tarea analítica lo gris es porcentaje en tiempo ¿sí? de tarea específica y esto amarillito es porcentaje en tiempo de tarea específica es analítica miren como lo analítico ¿sí? tiende a perderse mientras me aproximo a la competencia pero siempre sigue estando ¿qué me sostiene? el tiempo invertido en lo analítico cuando estoy en periodos ya de competitivo o pre-competitivo el tiempo que le dedico al entrenamiento de la fuerza al entrenamiento de la velocidad ¿sí? eso es lo que me termina impactando acá bien y vuelvo a mencionar la frase de Gustavo Metal pensar que la pretemporada realiza base física para todo el año de competencia es solo una expresión de deseo que no solo complica rendimiento físico sino que pone en riesgo la salud del jugador ¿sí? todo esto que yo hice que logré construir en esta pretemporada se tiene que sostener mediante entrenamiento no puedo dejar de entrenar ¿sí? y quedarme con lo que hice porque esas adaptaciones se pierden ¿cómo se controla la carga en la pretemporada? ¿qué hago yo? minutos de entrenamiento esto es una semana ¿sí? por ejemplo acá minutos de entrenamiento y percepción subjetiva del esfuerzo cada jugador termina el entrenamiento según la tarea que realizó son los minutos y la percepción es cuánto le costó eso me da unidades arbitrarias ¿qué es lo que es una unidad arbitraria? es un número que va a salir de los minutos que duran la sesión por la percepción subjetiva del esfuerzo ¿en 0 al 10 cuánto te costó? 3 3 que es moderado 5 que es pesado 10 que es extremadamente pesado 7 que es muy pesado bien según lo que te remita el jugador que son sensaciones de ellos ¿sí? sale una sumatoria ¿sí? sale una sumatoria acá perdón acá no esto es la sumatoria de este día ¿sí? esto es la sumatoria de este día ¿sí? acá lo que sale es lo siguiente sale la sumatoria de la semana esto es focalíciense acá porque por ahí hay muchos números difíciles pero no están difíciles esto es micro 1 de pretemporada 10 sesiones lo que mencionamos antes micro 2 12 sesiones micro 3 10 sesiones micro 4 6 sesiones más la competencia ¿sí? miren acá tenemos 4.920 unidades arbitrarias promedio del equipo ¿qué quiere decir eso? que sume todos los días de entrenamiento ¿sí? que me dio cada jugador de los que completan las sesiones ¿sí? se suman y te da un número ¿sí? ese número de la pretemporada miren el primero 4.920 el segundo microciclo 5.252 5.252 piensen que acá están doble turno son 12 sesiones y miren cómo baja la competencia 2.472 ¿sí? competencia incluida acá está la competencia incluida bien este es el comportamiento de las cargas mediante el control de unidades arbitrarias ¿sí? cómo descendió y hay algo que se denomina índice ¿sí? ratio de carga aguda y carga crónica que se dice que el jugador para tener bajo riesgo de lesión tenemos que meterlo en esta zona verde ¿sí? tenerlo entre 0.8 y 1.3 ¿cómo sale ese valor? miren yo acá lo tengo bajo o sea yo acá estoy más bajo que esta zona de riesgo ¿por qué estoy más bajo? porque este autor ¿sí? Gallet esto lo habla para periodos competitivos cuando las semanas tienen estructuras similares acá no tienen estructuras similares son semanas completamente distintas ¿sí? y cómo sale ese dato de 0.4 o 1.3 ¿sí? para ver la tendencia del grupo y para ir después a ver las individualidades sale eso se llama carga aguda y carga crónica carga aguda si es la última semana y la carga crónica es la que acumula el jugador en las últimas tres semanas que se hace un promedio de las últimas tres semanas y se divide ¿sí? por la última semana ese valor si está en 0.55 como lo tengo acá ¿sí? es un valor que estaría acá abajo estaría hablando entendiendo esta gráfica que no es para interpretar la pretemporada pero sí para interpretar los ciclos de entrenamiento me estaría hablando de que estuve bajo en intensidad y la realidad que no ha que ver es que las semanas son muy distintas ¿sí? miren acá les pongo este ejemplo para que vean semanas competitivas esto es un ejemplo de cuatro semanas competitivas en donde ven acá tienen estabilidad estas semanas entonces acá les sirve realizar ese tipo de control que propone Dade ¿sí? Dade propone que tenemos que tener a nuestros jugadores entre 0.8 y 1.3 el ratio tiene que estar ahí el ratio la relación de carga carga aguda y carga crónica carga de la última semana y carga promedio de las tres anteriores ¿sí? miren acá cuánto me da ese ratio 0.98 entonces esto es la referencia que les pongo para que vean esa diferencia cuando comparan y cuando aplican algo que está armado para una estructura y le quieren dar valor en algo que rompa esa estructura de semanas de semanas comunes esto es una pretemporada comparada con un con un microciclo competitivo ¿sí? pero bueno estar mal así ganando propene así que se tienen que tener en cuenta las cuatro últimas semanas micro 1 piensen esto micro 1 micro 2 micro 3 micro 4 ¿sí? carga aguda carga crónica ¿sí? ahora el ratio lo calculo los metí a todos en esa zona bueno en la zona verde dentro del siguiente microciclo ya se descarga ya se descarta esta semana y se agrega esta por lo tanto va a ser semana 2 3 4 y 5 por lo tanto del promedio esta y esta se divide por este promedio así se calcula pero es más que nada un dato para que vean cómo cómo controlo yo este tipo de pretemporadas y cómo controlo después mis semanas de entrenamiento y después ¿qué evaluaciones yo utilizo para determinar las características físicas del grupo? bien el anudo yo siempre mare es un test incremental lo conocen seguramente pero hay otras opciones el unca test es un test muy bueno el yoyo test el 30-15 internical fitness test es un test nuevo ¿sí? el test de mil metros bien el anudo fuerza de tren superior con algún ejercicio de empuje y tracción ¿sí? generalmente una dominada un presplano el anudo tren inferior ¿sí? algún dominante cadera dominante de rodillas generalmente siempre la sentadilla la evalúo con el encoder siempre para después determinar qué área de entrenamiento salto como un dato de control ¿sí? me gusta tenerlo ¿sí? y después velocidad aceleración y se puede evaluar agilidad y capacidad de repetir sprint que últimamente no lo estoy evaluando mucho tiempo evalué gestos de agilidad prediseñados mucho tiempo evalué RSA después me di cuenta que esta evaluación no la he aplicado en nadie me quedaba como un dato y dejé de hacerlo yo trato de evaluar lo que después utilizo para dosificar por lo tanto la velocidad de la aceleración la sigo evaluando porque lo considero valores importantísimos para programar y para ver avances e impacto de las cargas que yo propongo bien espero haber sido claro sé que es un tema complejo para darle así tan rápido pero bueno yo siempre quedo abierto ahí a las consultas el que quiera ahí tiene mis redes sociales me pregunta y yo siempre contesto así que no va a dar ningún problema de hecho será un gusto y acá lo hacían con una frase el proceso de conocimiento se encuentra unido sin dudas a la actividad práctica ¿sí? es en ella en la práctica donde surgen los problemas y es en ella también en la práctica donde se complica la adecuación de las soluciones las acciones prácticas basadas en el conocimiento ¿sí? en la ciencia refutan confirman o complementan a esta ¿sí? por lo tanto no es solo leer artículos científicos no es solo investigar sino también es poner en práctica hacer registrar sacar conclusiones y tomar decisiones en funcionales bueno muchísimas gracias a todos un placer gracias Juan y ahí los dejo para alguna preguntita bien perfecto Leandro muchísimas gracias una espectacular exposición sin lugar a dudas enriquecedor y por supuesto nos da una oportunidad nueva para continuar investigando averiguando y reciclándonos también con otras informaciones si hay alguna pregunta de la sala por favor adelante bien una pregunta Leandro en el hipotético caso de aplicar este plan de trabajo en la altura ¿qué podía modificarse? para implementar esto en la altura yo considero que lo que primero tenemos que hacer es ver con qué jugadores nos encontramos si están adaptados o no segundo ¿qué es lo que haría yo? empezaría a trabajar sobre la densidad de las tareas que propongo por ejemplo acá yo tengo una propuesta siempre que cuando trabajo la resistencia mediante juegos reducidos mi trabajo de resistencia se basa en relación al trabajo pausa 1 unos 5 unos 6 o sea cada 6 minutos de trabajo recién voy a descansar uno si yo me voy a la altura a trabajar mis mis densidades van a ser mayores tal vez sean unos 7 unos 8 unos 4 unos 5 si ya empiezo a descansar un poco más si de 6 minutos de trabajo yo le doy un minuto de pausa ahora en 6 minutos de trabajo te doy 2 lo achico el bloque en vez de 6 le doy 5 le doy 4 y medio y te doy un minuto de pausa por ejemplo para la resistencia yo creo que tenemos que en la altura hay que tener muy presente eso la densidad de la tarea para mi es la clave y bueno ahora voy a tener la posibilidad de hacerlo Dios quiera se pueda monitorear también y ver como impactan estos reducidos que yo planteaba y las densidades que yo consigo en los reducidos planteados en el llano si realmente se sostienen en la altura y si yo veo que no se sostienen voy a tener directamente que atacar a esto achicar el bloque y amuntar la rosa oh perfecto y cuál es la opinión que tiene respecto a aquellos entrenadores que de una u otra forma están en contra del método analítico yo creo que hay que ver el por qué están en contra del método analítico yo creo que nosotros como profesionales y como profesor de educación física tenemos que defender las tareas analíticas porque nosotros sabemos que las tareas analíticas son optimizadoras del rendimiento y tarea analítica es entrenar la fuerza y tarea analítica es entrenar la velocidad no solo pensar lo analítico como correr hoy en día nosotros encontramos que trabajando por ejemplo con tareas integradas de reducidos con buenas consignas trabajas a intensidades altísimas similares o hasta mejores que poner a correr al jugador en forma lineal pero para lograr eso tenés que afinar el ojo afinar la programación de esa tarea tener un grupo receptivo que se entregue a esa tarea que viva a esa tarea porque si no vas a tener jugadores que van a entrenarse con el reducido y jugadores que no generalmente el jugador con más riqueza técnica resuelve en todo que no se mueve nunca y nunca genera un estrés fisiológico importante con esa tarea de campo yo creo que lo que nos permite la tarea de campo integrada reducido por ejemplo apuntada a la mejora de resistencia es trabajar todo el aspecto cognitivo la resolución la toma de decisión la parte física pero tiene que estar bien diseñado y yo para mí la tarea analítica apoyada en el entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento de velocidad la capacidad de acelerar el cambiar de dirección el frenar esa es una tarea que la tenemos que defender siempre ¿sí? y no puede faltar porque está comprobado ¿sí? que eso es optimizador del rendimiento Cristiano Ronaldo entrega la velocidad desde partida de tacos de atletismo ¿por qué? porque el tipo ahí trabaja el empuje de fuerza horizontal entonces lo hace Cristiano Ronaldo después cuando lo vemos Cristiano Ronaldo todos decimos no porque Cristiano Ronaldo es un atleta ¿y qué? ¿no querés tener atleta en tu equipo? entrená la velocidad entrená la fuerza busca la especificidad en esa tarea tenemos un montón de cosas los profes para defender lo que hacemos yo el emprendimiento de la fuerza de la aceleración de la velocidad no lo negocio tiene que estar ¿sí? ahora vos me decís que no es un grupo súper receptivo donde tus tareas de campo ¿sí? cuando vos querés pegar en la parte metabólica responden y tal vez ahí lo discutimos no hace falta ponerlo a correr bien perfecto hay una pregunta de la sala que dice esta es una pregunta mortal si evalúas la capacidad de aceleración por ejemplo ¿cómo procedes a dosificar los volúmenes en un microciclo? bien yo evalúe la capacidad de aceleración para saber el sujeto en determinada cantidad de metros que aceleración me consigue por ejemplo el sujeto en 5 metros le alcanza para alcanzar los 2 metros por segundo cuadrado ¿sí? si el sujeto hace eso ya tengo un dato cuantitativo de de que el sujeto lo consigue si el sujeto en 5 metros todavía no logra acelerar a 2 y está por debajo bien ahí ya tengo una referencia de que sujeto A lo consigue sujeto B no lo consigue después yo planifico para mejorar esa aceleración ¿y cómo mejoro la aceleración? trabajando la fuerza en el vector horizontal entonces cuando planteé mis sesiones de fuerza trataré de que el jugador haga fuerza contra el suelo para desplazarse hacia adelante nosotros tenemos la tendencia en planificar todo en el eje vertical en el vector vertical ¿sí? empujar hacia arriba que no está mal está bien pero tenemos que pensar que tenemos que empujar hacia adelante entonces cuando yo quiero mejorar esa capacidad de aceleración hago foco en la fuerza en el patrón acelerativo que el sujeto del jugador sepa empujar hacia adelante ¿y cómo distribuyo esa aceleración durante el avance a la pretemporada? en función de los datos que mostré yo ahí tengo que por ejemplo tenían no me acuerdo el número tenían que acumular en la primera semana en la segunda semana un promedio de 77 aceleraciones no me acuerdo el número todavía que revisarlo pero voy a ir buscando que mis tareas propuestas porque esto es analizo propongo miro termino entrenamiento me siento con los datos y veo que se consiguió y con lo que se consiguió veo que me falta entonces voy orientando mis cargas para conseguir ese volumen de tareas que yo quiero realizar esa es la progresión las aceleraciones puntualmente cuando las pongo ya en la pretemporada segunda tercera con foco en tercera y cuarta semana ya parecen como un microciclo competitivo bien perfecto bien alguien alguien quiere preguntar Enrique si gracias buenas noches Leandro interesante interesante postura encantó muchas gracias dos consultas tengo en realidad una en qué tipo de priorización te basas para estructurar tu planificación y la segunda hablaste de trabajo de fuerza y dentro de lo que mencionaste hablaste de las repeticiones o sea del volumen que haces entre 6 y 8 más o menos con la fundamentación que diste obviamente y de la intensidad en qué intensidad trabaja específicamente o en relación a qué lo maneja la intensidad Leandro disculpa no tiene audífono por favor micrófono perdón ahí está ahí está bien yo baso una metodología si bien mi semana sigue una estructura de lo que es el concepto de la periodización táctica no hacemos periodización táctica no hacemos nada de periodización táctica nosotros le damos mucha importancia a esto que mencioné de las tareas analíticas hacemos lo que sería una metodología integrada y la metodología integrada apunta a que puedo introducir briles con determinados objetivos técnicos y algún condicionante físico suelo hacerlo mucho un drill para mejorar el pase recepción pero que quiero asegurarme que aparezca una aceleración de alta intensidad entonces después de una secuencia de dos o tres contactos tengo que acelerar de lado a lado 10 metros lineal eso es analítico más allá de que yo esté trabajando con el elemento y haya componente técnico táctico con un movimiento prediseñado pero le estoy pidiendo que sprinte que nada tiene que ver con la acción del juego bien por lo tanto y después nos basamos mucho en rondos en tareas de definición donde por ahí está la misma temática pero la definición generalmente te pido que sprinte distancia muchísimo más larga 15-20 metros en donde jugar ahí le pido tratar de olvidarte de la pelota más allá de que la vas viendo la pelota pero necesito que estos 20 metros me hagas de máximo porque acá este es el día que estamos trabajando de velocidad y estoy estimulando el sprint entonces el jugador hace una descarga y acá sabe que tiene que sprintar pero va a recibir una pelota obviamente esa tarea de sprint no tiene la misma calidad de que si lo pongo a correr de acá a acá pero es rica desde otro lado también además de estimular el sprint porque el jugador que está sprintando ya está haciendo lectura de donde viene la pelota si el que va a tirar en centro ya aproximó y ya está perfilando pero el jugador te asegura que sprinta no sprinta lo que sprintaría si lo haces de forma lineal eso es clarísimo pero tiene un estímulo importante de sprint por lo tanto te resumo la primera pregunta yo hago un modelo de actualización integrado un método integrado y después con respecto a la segunda pregunta que me hiciste que tiene que ver con la fuerza yo evalúo evalúo con el encoder el encoder es un es un aparatito donde tiene un eje que se enrosca desenrosca con un cable de acero en función a lo que ves lo mueves a la velocidad de desplazamiento que le das te va diciendo los datos de potencia de aceleración de velocidad y de fuerza que genera el jugador hago un test incremental midiendo con cada carga y determino ¿sí? cuál es el porcentaje de RM de ese sujeto y por ejemplo el RM en un jugador de fútbol con el peso corporal incluido dentro de la carga máxima que movilizó que nunca voy a la máxima yo yo evalúo por una escala y busco que esté en una escala de 10 valores y busco que esté en un valor 7 cuando llegó al valor 7 significa que está al 81% aproximado del RM y como mido por velocidad la velocidad que yo busco es que me llegue a 0,5 metros por segundo aproximado 0,5 0,55 si el jugador me remite un valor 7 de escala y está en valores de 0.55 ahí promedio 0,50 0,55 considero que es una evaluación válida y considero que representa 81 82% del RM entonces calculo el RM y me fijo si la fuerza relativa del sujeto es buena para un jugador de fútbol si la fuerza es fuerza relativa es masa movilizada dividido el peso corporal si movilizó por ejemplo 100 kilos de carga externa y el jugador pesa 60 son 160 ¿sí? porque el peso corporal lo moviliza entonces 160 dividido 60 eso se hace una cuenta si está en valores de 3.2 3.22 son valores muy buenos para el fútbol ya está ¿para qué voy a estimular la fuerza en ese jugador? que la mayoría de los jugadores que tienen historia de fuerza están por arriba ¿sí? están por arriba de esos valores bien entonces ¿qué hago? jugador que necesita fuerza trabaja en la curva de fuerza velocidad más cercano a la zona de fuerza en zona de potencia con porcentajes entre el 70 75 60% del RM y los jugadores que están en buen nivel de fuerza relativa ¿sí? de ese 3.2 que te dije para arriba trabajo solamente potencia explosividad entonces ahí losifico las cargas y estas son cargas muy normales en jugadores de fútbol carga de 40 kilos ¿sí? ya la utilizo mucho barra más 10 y 10 carga de 60 kilos carga de 80 kilos y a veces alguna carga de 85 ¿sí? 90 kilos ¿sí? pero ahí estamos 40, 60, 80 seguro esos 3 pesos tenés para trabajar las sentadillas ¿no? estamos hablando de un ejercicio y después cuando dosifico y armo mi estaría de entrenamiento digo Juan Ferrufino tiene que ir con 80 tal tiene que ir con tanto tal tiene que ir con tanto y armo grupos homogéneos para no tener que andar cargando y descargando la barra yo tengo una dinámica que es interesante y de la nueva de la sesión para dosificar las cargas e individualizar las zonas que busco entonces ahí vuelvo al carácter del esfuerzo a los que tienen más carga le digo quiero carácter de esfuerzo medio bajo o sea nunca tenés que estar cerca del fallo muscular ¿cuántas repeticiones? acepte entre 5, 6 y 7 yo soy con esa carga las hacen y están haciendo más o menos la mitad de las posibles listo carácter de esfuerzo medio ¿sí? y para los de la explosividad le digo acepte entre 8 y 12 como vos te sientas cómodo uno tiene una carga tan ligera ¿sí? una carga liviana que la moderan capaz de ver esa carga que hacen 18 ¿sí? 20 ¿sí? pero no quieren nunca el fallo sigo a esos porcentajes que tienen ese carácter de esfuerzo medio y bajo pero a todos al de la carga pesada mediana o liviana les piden máxima velocidad de ejecución perfecto bueno Leandro muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tus competencias laborales ha sido un granísimo placer esperemos contar contigo en otro momento en otra conferencia tal vez sobre otros temas relacionados a nuestra área disciplinar sin lugar a dudas seguro que hay muchas otras preguntas del auditorio pero también el tiempo juega juega su papel en este contexto por lo tanto una vez más muchísimas gracias Leandro gracias jóvenes a todos ustedes por estar acá mañana tenemos otra conferencia a las 7 muchísimas gracias será hasta otro momento gracias jóvenes muchas gracias a todos un gusto gracias cuídense por favor cuídense chau Juan dale dale chau Leandro gracias 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 Gracias.